Hemos esperado mucho los rosarinos esta segunda traza de avenida de la costa. Finalmente pudimos hacer el traslado de las vías que estaban en esta zona y hoy empieza la obra, una obra que debe financiar un privado dentro de su convenio urbanístico y que va a poder unir la zona norte con el centro de la ciudad. El privado va a ser hasta Calle Oroño, una avenida, la segunda traza de 10 metros y medio con un cantero central de 3 metros y el municipio seguiría esta avenida hasta Calle Dorrego. Bueno, tienen 6 meses de plazo de obra, así que dentro de 6 meses seguramente nos encontraremos aquí inaugurando esto y posiblemente nosotros estemos en obra en la segunda etapa que sería de Oroño a Dorrego. También vamos a hacer una modificación de Oroño porque al llegar a esta traza tenemos que hacer la última parte de Oroño doble mano, así que vamos a respetar el cantero central, vamos a poder cumplir un sueño que creo que todos teníamos cuando en el 2011 se inauguró la mano para ir hacia el norte, creo que todos esperamos esto, fue un largo trámite, fuimos muchas veces a Buenos Aires pero lo logramos. Estas son tierras del gobierno nacional que estaban dadas a NSA y el corrimiento de vía hoy nos permite hacer la segunda traza de Avenida de la Costa.